Vamos a saltar Vieron, no vieron Vamos a saltar un sacan Y esto se va a descontrolar Ey, nos salieron No salieron, no salieron Allá, allá vino una persona Hizo un pudriado Dejate los botes, marico Y esto se va a descontrolar Mierda, man It's too late A baja rápida, agárralo, marico No 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 ¡Ahhh! Baja camarita Asco Que tienes hierrea Tienes guerra Y en la web Que te parece Para que ha andado el pupu Es una pierna Teníamos que hacer Regretos negros Esta mierda es Lo que ha hecho Sucio Y esto se da el control Alguien, miren el lugar Miren el lugar ¿Para donde? ¿Para donde? ¿Quieren por aquí? ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! No, 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 no.